¡Hola a todos! Sumérgete en nuestra nueva selección de videos épicos, aguanta la respiración y ¡adelante! Este video te engañará dos veces. ¡Uy! 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 ¡Danos un like si estabas seguro de que era leche achocolatada! No importa lo ingenioso que seas, no olvides que los asiáticos son mejores. ¡Dinos en los comentarios si entiendes lo que está pasando aquí! Disculpe, ¿tiene un minuto para hablar de los reptiloides? Solo los perros maduros y conscientes resuelven los conflictos de esta manera. Desde este punto de vista, el paracaidismo es como el buceo. Comprueba cómo un tornado adquiere su oscuro poder. ¿Los propietarios de esos coches disfrutan el sonido o de la vibración? ¿No? ¿Ahora? ¿Buén? Gracias por ver el video. Este volcán en Guatemala se enciende como a tu viejo Honda Civic. Nos gustaría verla cuando empiece la temporada de calabazas. En México, existen casas que funcionan como una cuna para ayudarte a dormir. Probablemente algo así nos imaginábamos cuando de niños jugábamos con una pala en el arenero. Gracias por ver el video. Tu única posibilidad de sobrevivir en Australia es hacerte amigo de los lugareños. Así que empecemos a hacer contactos. Intenta calcular si puedes escabullirte de esta avalancha en una tabla de snowboard. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en la carrera del T-Rex en el estado de Washington. Y se parece a los sueños que tenemos con fiebre de 39,3 grados. Por culpa de él llovió el fin de semana pasado. ¡Alguien transportó! ¡Úpluene! ¿Cómo, lo puedo encomerar? ¡ ребен espacio primero a 4 o no! A Kraut SWIM Si hubiera sido un ser humano, no habría parecido tan gracioso. Cuando lleguen los verdaderos zombies, también pensaremos que es una campaña publicitaria. Cruzamos los dedos por este tipo. Y ni siquiera nos da las gracias. Saludos de este chico desde el año 2322. El mejor ejercicio para fomentar el espíritu de equipo es enviar a sus miembros a una parada de boxers de la NASCAR. Definitivamente no se va a convertir en un Stormtrooper. Liberación de endorfinas en 3, 2... En Malasia existe una organización para proteger a las tortugas marinas de la extinción. Sus voluntarios buscan los huevos de los reptiles en las playas de arena. Y a veces tropiezan con maravillas naturales. ¡Gracias! 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 Y entonces me di cuenta de que apreciaba mucho los ramos de flores como señal de atención. Parecía que Islandia no podía sorprender con más belleza. Pero basta con ver un eclipse en este lugar. ¡Gracias! 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 En este lugar no puedes despertarte sin café! Te contamos cómo aplacar al dios de la construcción. ¡Gracias! Imagina que tienes que recorrer este lugar con cerillas en lugar de una linterna. Este hermoso animal cayó en una trampa fotográfica en la India. Los fuegos artificiales están listos y no hay que esperar a que anochezca para encenderlos. La línea de meta de esta pista está en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Ya hemos conocido al rey de las ratas, pero resulta que también hay un rey de las ardillas. A veces las colas de las ardillas se pegan entre sí a causa de la savia de los árboles, por eso hay que acudir a su rescate. Solo tenemos una pregunta. ¿En verdad no hay un surfista entre los 1.500 millones de personas que viven en China? Podemos volver a tierra firme. Eso es todo por hoy, amigo. Danos un like si te has divertido. ¡Hasta pronto! ¿Eres amante del cine, pero no siempre tienes un par de horas libres para ver alguna película. Suscríbete al canal Palomitas Saladas. Aquí revelaremos en detalle las tramas de las películas que definitivamente no puedes perderte. ¿Sientes curiosidad? Entonces, te esperamos en nuestra próxima sesión. Y no olvides tus palomitas. ¡Disfruta nuestros videos! ¡Suscríbete al canal!